Mi nombre es Paula Díaz, soy enfermera encargada del vacunatorio del Hospital de Cañete y una vez más quisiera entregarle información actualizada acerca de la vacunación contra el COVID en nuestra comuna. Actualmente los estudios internacionales han demostrado que las vacunas han disminuido considerablemente las hospitalizaciones y consecuencias graves de la enfermedad, incluyendo las muertes. Sin embargo, dentro de estos estudios también se ha determinado que hay una disminución de la efectividad de las vacunas con el tiempo, por lo que las recomendaciones internacionales han sido administrar nuevas dosis de refuerzo, pero esta vez con vacunas bivalentes, que quiere decir que tienen la cepa original que produjo el COVID, más la variante Omicron, que ha sido la variante más contagiosa durante el último tiempo. Es por esto que dentro de la estrategia de vacunación contra el COVID, desde octubre se incluye la vacunación anual con el refuerzo de la vacuna bivalente. La vacuna bivalente que estamos administrando en este momento es una vacuna del laboratorio Pfizer, que ya ha sido un laboratorio conocido con las dosis anteriores que nos hemos administrado. Esta vacuna bivalente tiene indicación en nuestro país como vacunación de refuerzo, la cual es administrada cuatro meses después del esquema primario o bien seis meses después de haber recibido alguna dosis de refuerzo, después de haber recibido tercera o cuarta dosis. Desde la segunda semana de octubre se dio inicio a la vacunación bivalente de los funcionarios de salud y de las personas que tienen alguna patología que implica inmunosupresión. Y desde el 14 de noviembre se amplía la vacunación a las personas con 60 años y más y a los usuarios que tienen patologías crónicas. Actualmente, entre el 20 y el 25 por ciento de las muestras tomadas a diario tienen un resultado positivo para COVID, por lo que es sumamente importante que continuemos con las medidas preventivas, especialmente con la que ha dado mejor resultado que ha sido la vacunación. Los puntos de vacunación son los siguientes. ¡Gracias!